¡Suscríbete! La mano derecha que fallaba, la Loba Costa, el que lanzaba con todo el par. A mí iba a ser Latinoamérica-Estados Unidos, y te voy a decir algo Andresito, me dijeron que probablemente me toque pelear en ese cara, así que he estado muy emocionado. ¿En esa cartelera usted también? No puedo aguantarme los chismes, no puedo aguantarme los chismes, así que dejar todo. Bueno, qué bien Gastón Reino. Mano derecha ahora de Valeria Costa, la respuesta también de la Loba, perdón, de Valeria Quintero y la respuesta de la Loba Costa. De inmediato, una centella, la respuesta de la Loba. Tiene cuatro pulgadas de diferencia en el alcance de la Loba, que trata todo el tiempo de mantenerlo, pero también el estilo de Valeria ayuda a que mantenga más la distancia todavía la Loba. Siempre se mueve hacia atrás cuando vienen los ataques, entonces ahí no la puede conectar. La defensa de la Loba es con el full court, tratando de irse para atrás. Por eso puede esquivar ya sea los low-key, patadas a la cabeza o esos volados. Tenemos que enviar saluditos a David Kahn, nuestro amigo. ¡Mis you, David! Gran derribo de Valeria, que ahora trata de controlar, separar. Si bien está atacando la Loba, sigue con la posición dominante Valeria. Ahora tiene que conectar las piernas de vuelta, empujar y levantar. Perfecto, del libro de texto. La separa un poco más de la jaula, pero muy inteligente la defensa de la Loba, que trata de usar la jaula. El primer asalto, se quiere parar la Loba Costa, lo logra. Vamos a ver si puede voltear la tortilla. Treinta segundos para que finalice el primero. Quiere derribarla de nuevo Valeria Quintero. Tiene el lobo, el under, está por la Loba, agarrando con su mano izquierda la mano derecha. Fíjense la pierna, los moretones que tiene Valeria de las low-key. Fueron tres, cuatro low-key, pero la sintió Valeria. Se va a terminar el primer asalto, señores. Vamos a la pausa y ya regresamos con mucho más. Y ahí está la campana, de nuevo a las acciones. De azul anda la Loba Costa, de negro Valeria Quintero. 140 libras para esta batalla. Y tengo por aquí cerca Alberto del Río, el 7 de diciembre, enfrentando a Tito Ortiz. Coliui contra UFC. Los dos cinturones en juego. El de Tito y el de Alberto. Hacia atrás pelea la Loba Costa. Que mete presión la Loba, la muchacha de Tijuana. Metiendo presión y no deja. En el primer round, tratar de conectar las manos, empujar y levantarla para conseguir el take down. La defensa de la Loba es tratar de abrir las piernas. En lugar de estar luchando las manos, trata de abrir las piernas y castigarlas. Lo que está haciendo ahora. Tratando de engancharle con sus piernas. La pierna, perfecto. Ahí está el derribo de Valeria Quintero. Precisamente lo buscó, lo buscó, lo trabajó y se le dio. Y buscando el gran Apaun ahora. Muy buen ajuste. Apaun buscando ahora con las piernas. Fueron muy peligrosas esas patadas de la Loba a la rodilla. Te pueden lastimar la rodilla. Entonces tiene que tener precaución Valeria al entrar. Y se levanta la Loba. Bueno señores, y a nuestro fan. Para ganar dos boletos VIP para la pelea de TS1 Promotion. Que presenta Combate Américas en San Antonio, Texas. El 8 de noviembre, 2016. En hotel adicional a esto, los ganadores también recibirán 500 dólares en una tarjeta de regalo. Y un smartphone modelo premium de Cricket Wireless. Con cobertura de servicio por 12 meses gratis. Para conocer las reglas y cómo participar. Para invertir la posición. Que es lo que está tratando de hacer ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Cerquita de la mesa de transmisión. Cuidado. Sigue con el agarre de Kimura. Ahora es la media guardia por encima de la Loba. Que se la ve muy fuerte y debería capitalizar con el gran Apaun. Y ahora va a buscar la monta completa. La Loba costa y castigar a su rival allí. Le volteó la tortilla a Gastón Reino. Y es lo que tiene ese agarre de Kimura. Vamos con la llave de piernas. Va a tratar de buscar el tobillo para hacerle una llave de pierna. Vamos a ver, a ver, a ver, señores. Ahí robando cámara también el pitbull rojo. Bien vestido el pitbull, ¿eh? Bien vestido como siempre. Sí, estilo reguetonero argentino, ¿no? Estilo cuartetero cordobés. Perdóname que te corrija. Vamos a ver, ahí va de nuevo. Valer Quintero. Vamos y ya regresamos con mucho más. En América estamos en Tucson, Arizona el día de hoy. De azul la Loba costa del negro Valer Quintero. Esto está complicadito de anotar, ¿no? Sí, muy parejo porque si bien la... También, ¿no? Ojalá. Acá se viene a trabajar, Andresito. A entrenar y después a trabajar. La próxima semana estamos en Monterrey también. Bien. Sí, Valer, y al cambiar las piernas no la sufre tanto. No es siempre el castigo en la misma pierna. A veces en la derecha, a veces en la izquierda. Por eso no le pudo afectar tanto. ¿A usted le gusta el cine, Gastón? Me encanta. Bueno, esta noche nuestros peleadores se están tirando sus mejores golpes, lo cual me recuerda. Y hablando de tiros al cine, a ver, son violantes. Buscando con la pierna derecha ahora. ¿Se va a mojar entonces? De las comisiones. ¿Qué? No me voy a mojar, no me voy a mojar. Ah, bueno. Buscando con la mano derecha ahora. No faltan. Hubiesen dicho en béisbol. Busca ahora con la pierna derecha. La detiene Valery Quintero. Cuando la lanzaba la loba Costa. Va a buscar el derribo ahora. Valery lo consigue. Agarró la pierna después de la patada. Trató de buscar el single leg. Tratando de, con la otra pierna, barrer. Es bueno el control de Valery contra la jaula. Sí, señor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señores. ¿Qué sucede? 1'40 todavía de este último asalto. Mete la presión Valery Quintero. Se quiere levantar ahora. La unampón puede ser muy importante al momento de ver el puntaje. Se levanta, se levanta. La loba Costa, señores. Buscando el derribo de nuevo Valery. Pero no se dejaba la muchacha de Tijuana que anda. Le dicen que vaya a la esquina de la loba. Le dice, busca a tu rival. Atácala con todo. A ver, a ver, Gastón Reino. Ya con el cansancio, los golpes de la loba no son los mismos. Ya le cuesta conectar ese shove. A veces ya creo que estaba conectando en el primer round. Con movimiento de cabeza. 25 segundos ya para que finalice la batalla. Entre la loba y Valery Quintero. Pierna de 20 segundos. Va de nuevo buscando el derribo. Pero el empujoncito de la loba no se va a dejar derribar ahora. Pierna derecha de la loba. 10 segundos para que termine la batalla. Metiendo presión Valery Quintero. Con los codos ahora la loba. Se viene el final de la pelea. Se viene la campana. Campanita. Y ahí está, señores. Y nosotros vamos a ir a la pausa. Al regreso, las tarjetas. ¿Quién se lleva esta pelea, señores? La pausa. All three judges turn in identical score cards of 30 to 27. In favor of the winner by way of unanimous decision. A favor de la ganadora. Por decisión unánime. La loba. Lucero Acosta. Y ahí está la victoria por la vía de la decisión unánime para Lucero. La loba.